La secretaria general del PSOE de Andalucía y presidenta de la Junta Susana Díaz ha informado esta tarde que el próximo día 18 de febrero el Consejo de Gobierno aprobará la Ley de Transparencia de Andalucía. Díaz, que ha intervenido ante el Comité Director del PSOE Andaluz, ha destacado que los ciudadanos ya no aceptan instituciones que no rindan cuentas y que no sean transparentes. Por eso anuncio que el próximo martes, el día 18, definitivamente el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía va a aprobar la Ley de Transparencia que nos va a situar a la vanguardia y al máximo de la rendición de cuentas de las instituciones en el conjunto del país. Va a ser fundamental y va a venir a cumplir un compromiso que tenemos los socialistas. En primer lugar, recuperar la credibilidad de los ciudadanos. Evitar que aquellos que vienen a aprovecharse de lo público lo consigan. Y en tercer lugar, fomentar la ejemplaridad en el ejercicio de lo público. Hemos hecho muchas cosas en transparencia, muchas. En tan solo cinco meses hemos hecho muchísimas cosas. Desde aprobar que el orden del día de los consejos de gobierno sea público con anterioridad a los consejos de gobierno. Desde hacer públicas nuestras declaraciones de la renta de los miembros del Consejo de Gobierno y de sus parejas y nuestras declaraciones de bienes y de sus parejas, incluso en casos de separación de bienes. Como en fortalecer los controles dentro de la propia Administración andaluza, poniendo en ley, poniendo en ley que las transferencias de financiación sean fiscalizadas previas y posteriormente dentro de la Junta de Andalucía. No hay ninguna comunidad autónoma, ninguna, ningún gobierno en el conjunto del territorio que tenga en estos momentos las garantías que tiene el Gobierno de la Junta de Andalucía. Díaz se ha referido a la necesidad de un nuevo modelo productivo que sea capaz de generar empleo, al mismo tiempo que sea capaz de recuperar la confianza en Andalucía. Y tengo que deciros que esta semana voy a retomar la firma de convenios de acuerdo con grandes entidades financieras y empresariales de este país porque son fundamentales, son necesarias necesarias y me permiten varias cosas, permiten al Gobierno andaluz varias cosas. Primero, recuperar la confianza y la credibilidad en Andalucía. Fundamental pensar que llevamos demasiado tiempo con una derecha que está lastrando la imagen de Andalucía, que está manchando la imagen de Andalucía, que pretendían pasar de la imagen de Andalucía subsidiada a la Andalucía manchada por la corrupción y que necesitábamos en un momento fundamental donde se empieza a vislumbrar un cambio de tendencia en la economía. Ojalá podamos llamarlo recuperación económica porque nosotros vamos a trabajar este Gobierno como nadie porque sea el año de la recuperación económica pero recuperación justa y solidaria. En un momento como ese fundamental, donde se volvía a activar la inversión, no podíamos permitir que Andalucía no generara confianza. Aunque algunos lo pretendieran, no podíamos permitirnos eso. Y es cierto que el Gobierno andaluz y es cierto que la presidenta, en este caso vuestra secretaria general, buscó esas alianzas y estoy buscando esas alianzas porque quiero que Andalucía sea una tierra de oportunidades, una tierra atractiva para invertir. Es fundamental no perder empleo juvenil y es necesario abrir el crédito, ha afirmado Díaz, quien ha vuelto a solicitar al Gobierno central un plan de empleo especial para Andalucía. La secretaria general ha criticado la inestabilidad que se está viviendo en el seno del Partido Popular, algo que está haciendo mucho daño a la acción política en Andalucía. Bueno, pues ese partido que tiene esa inestabilidad nos está mostrando qué está pasando en la derecha. Y lo que está pasando en la derecha se ve en Andalucía. Hay una pugna por el poder en la calle Génova que se muestra aquí en Andalucía y hay un partido que sumó muchos intereses muy distintos desde el engaño y desde la mentira. Y cuando han tenido que gobernar, cuando lo han hecho, ese partido se está descomponiendo porque a todo el mundo le dijeron que sí. Desde la extrema derecha, a la derecha más a la derecha, a la derecha que no sé ya en qué parte de la derecha se encuentra, a todos le dijeron que sí. Y cuando están gobernando, gobernar es decidir. El poder te permite hacer cosas, la política te permite decidir qué cosas hace. Pues cuando están al frente de un gobierno están teniendo que decidir qué hace. Y eso se está descomponiendo. Necesitamos que el Partido Popular en Andalucía abandone sus líos, deje de mirarse el ombligo y piense que estamos en un momento trascendente para la democracia y para la vida de miles de hombres y mujeres. Necesitamos un Partido Popular fuerte porque lo que quiero para Andalucía es que tengamos la altura, los partidos políticos tengamos la altura de estar donde los ciudadanos nos demandan, de hacer lo que los ciudadanos nos demandan. Estos días he tenido la oportunidad de hablar con muchos fundamentalmente hombres que hicieron la transición, que fueron capaces de abandonar aquello que no les unía, aquello que les separaba, poniendo los intereses de España por encima de sus propios intereses. Y eso es lo que quiero Andalucía. Que haya partidos políticos capaces de estar a la altura de lo que los ciudadanos esperan de nosotros. Que haya dirigentes políticos que piensen primero en Andalucía y después piensen en su partido. Que no encanallen la vida pública, que se ofrezcan a mejorar la vida de los ciudadanos, que sean capaces de llegar a acuerdos. Que cuando tendamos la mano, que cuando tendamos la mano y pidamos un acuerdo, no piensen que hay un trasfondo partidista. Quizás es el momento de que todos y todas pensemos que no es tan importante lo que queramos nosotros, sino lo que espera la gente de nosotros. Que hay que decir las cosas aunque no gusten. Que no hay que decir las cosas pensando si el ciudadano si me escucha me va a votar o no me va a votar. Hay que decir la verdad. Estamos cumpliendo con nuestra palabra, ha dicho Susana Díaz, quien ha explicado que el Gobierno andaluz pone en evidencia que otra forma de hacer política es posible. Nosotros estamos contrastando, que no confrontando. Contrastando un modelo distinto, un camino diferente. Estamos haciendo algo tan básico como lo que prometimos. Cumplir nuestra palabra. Cumplir nuestro programa electoral. Hacer lo que siempre deberíamos de hacer los partidos políticos. Cumplir con aquello que le ofrecimos a los ciudadanos para que nos votaran. Y si algunos dicen confrontar es enfrentar, los socialistas les diremos confrontar es contrastar. Contrastar dos modelos, dos caminos y dos políticas diferentes. Por último, la secretaria general ha hecho un llamamiento a la movilización de cara a las próximas elecciones europeas y ha recordado que los ciudadanos se juegan mucho en ellas.